Y el otro día teníamos que escuchar a la señora Villalobos decir que lo que había que decirle a los trabajadores era que ahorrasen y que tuviesen un plan de pensión privados. Pues no, señora Villalobos, no, señora Villalobos. Los españoles ya pagan sus pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social. Y lo que hace falta es que ustedes dejen de saquear la hucha de las pensiones y que devuelvan lo que han robado para pagar con eso el dinero de los españoles.